Bien, continuamos con información de Congreso en Regiones y a esta hora del día nos enlazamos con el congresista Gualdemar Serrón, quien se encuentra en el Sindicato de Trabajadores CAS de la Sunart de Huancayo. Congresista, buenas tardes, coméntenos sobre la actividad que viene desarrollando en Huancayo. Con horas de la tarde nos hemos reunido con la Asociación de Músicos de la Región Hurín, quienes tienen un proyecto muy interesante para trabajar la ley del artista. En horas de la mañana hemos estado en el Colegio de Economistas con el señor Decano, quien está preocupado por la aprobación de la ley que regula la ley de los economistas, así como el Colegio de Economistas. A su momento hemos estado en la institución educativa 30.111 de Huancayo, quienes están preocupados por una serie de eventos que han sucedido, especialmente para el saneamiento de agua, luz y también desean contar con un aula virtual. Ahora nos encontramos con los trabajadores del Sindicato de la zona regional 8. Buenas tardes con todos. En mi calidad de secretaria del Sindicato de Citra-CAS, zona 8, doy la bienvenida al Congresista Waldemar, que ha accedido a conversar con nosotros para exponer a nuestra problemática como personal CAS y también para pedirle su apoyo a las iniciativas legislativas, la iniciativa legislativa 30.15.2023 y la iniciativa legislativa 31.25.2023. Estos dos proyectos de ley son los dos proyectos de ley que buscan incorporar gradualmente y progresivamente a los trabajadores del régimen CA al régimen 7.28, a lo cual hago entrega a los representantes de los dos proyectos de ley para que nos apoyen en dicha iniciativa. Sí, muchísimas gracias. Como fecha 26 de septiembre del presente año, se ingresó el proyecto de ley 6.15.2023, elaborado por los congresistas, en este caso Juan Burgos y la congresista María Luña Peralta. El primer proyecto busca el tránsito de los trabajadores CAS de registros públicos al régimen 7.28 en el lapso de tres años. En el final cuenta con 2.417 trabajadores CAS, es decir, son 2.417 familias. Además, la institución genera recursos y ejecución del presupuesto no se veía afectada por dicho tránsito, es decir, el presupuesto no va a variar. Actualmente, el proyecto 60.15 se encuentra en las condiciones de presupuesto, justicia y derechos humanos. Lo que solicitan a la Comisión de la República, especialmente a la Comisión de los Insustuestos, es la inversión necesaria en el tiempo prudente. Para decirles también a la Administración de los Sindicatos, que desde el despacho comercial vamos a acumular un proyecto de ley para que se incorpore de manera gradual y progresivamente, según la disponibilidad de que se prestan, al régimen laboral del decreto legislativo 7.28, ley de productividad y competitividad laboral a los trabajadores de la SINAD, que se encuentran bajo el régimen de contrato administrativo de servicios de CAS. Se lo hacemos con todo el voto y creo que es una justicia que va a alcanzar la SINAD. Bien, congresista, justamente con respecto a este tema, ¿cómo se sienten los trabajadores con esta iniciativa que le están alcanzando a usted también para que lo refuerce y pueda hacer justicia por los derechos laborales? ¿Cómo reciben ellos la atención de parte de su persona representando al Congreso de la República a través de la segunda vicepresidencia? ¿Qué tal? Buenas tardes. Como parte de la Junta Directiva del Sindicato, nos mostramos muy contentos por el apoyo, la sensación que tiene con nosotros un congresista y muy confiados de su apoyo ahora y pedimos que siga así, ¿no? Gracias por tomar esta problemática parte suya. Perfecto, congresista. ¿Va a continuar con las actividades en la región Junín o se va a desplegar a otras partes del país? Sí, quiero aprovechar la oportunidad para agradecer al congresista Américo González, presidente de la Comisión de Justicia, quien también se ha reunido con los trabajadores y está dando la posibilidad de acelerar este proceso. También quiero agradecer al congresista José Gení, presidente de la Comisión de Presupuestos, quien nos va a dar un espacio de la semana que viene. Así mismo, al congresista El Gabinudo, que a través de la red telefónica ha dado su respaldo a estos proyectos. Nosotros vamos a trasladarnos a diferentes partes de la región Junín, seguiremos trabajando y posiblemente el día sábado o domingo estaremos en Cusco y luego en Apulipa. Muchísimas gracias a la República, a los trabajadores CAS y pues a pasar al régimen, al decreto legislativo 728 hasta más allá de la victoria. Bien, eran entonces parte de las actividades. Justamente nos indicaba el segundo vicepresidente del Congreso que viene recibiendo a los trabajadores, en este caso del sindicato de CAS de la SUNARP de Huancayo y también atendiendo servicios básicos y la demanda de la población, trabajando en conjunto también con diversos congresistas de comisiones para responder a las demandas de la población y por supuesto trasladarlas a través de iniciativas legislativas y darles solución inmediata. Vamos ahora a una pausa, pero regresamos con más información de Congreso en Regiones. ¡Gracias!